El Ministerio Público ha demostrado con prueba suficiente la convicción del Tribunal de Sentencia de Ibir Garzama en el conocimiento del hecho de violación a infante niño o niña adolescente que hubiera ocurrido en abril del 2022 en el municipio de Puerto Villarruel. Ello en circunstancias en que la menor desde el 2020 sufría agresiones de carácter sexual por parte del padrastro, una persona de 41 años que en el último episodio de agresión, el 2022, la menor habría dado cuenta de estas circunstancias a su madre, quien habría sorprendido a esta persona en la Comisión del Hecho Delictivo. Se ha sentado la denuncia, se ha prendido al presunto autor, se ha colectado todas las pruebas, entre ellas el certificado médico forense, la declaración de la víctima, el abordaje psicológico y un cúmulo de pruebas que han sentado convicción en el Tribunal de Sentencia para una condena ejemplarizadora de 25 años que deberá cumplir esta persona de 41 años en la cárcel pública San Sebastián de esta ciudad.